hey qué tal a todos bienvenidos nuevamente a mi canal en este día vamos a estar retratando la ciudad vamos a estar haciendo street photography y vamos a dar un recorrido por las calles de esta bella ciudad vamos a ver qué sale vamos a tratar de encontrar los mejores momentos momentos random y una cosa dale like suscríbete a este canal y no olvides darle a la campanita para que sigas viendo estos contenidos que estaré subiendo regularmente a este canal así es que también estaré dejando las redes sociales abajo en la descripción para que vayas y sigas este bello contenido no olvides este todo este contenido y detrás de cámaras estará en mis redes sociales posteado en instagram en el tick tock en otras más así es que pues vamos a darle vamos a ver qué sale y pues con todo el ánimo y lo más curioso de todos amigos es de que lo primero que me encuentro son unos patitos aquí en el río y pues vamos a ver qué tal son para para posar en esta en esta cámara vamos a darle bueno vamos a sacar más puntos de la ciudad y vamos al centro ahora en este momento pues acompáñenme y bueno ya estamos en otro lugar en la plaza de la ciudad donde vamos a seguir retratando y vamos a ver qué nos encontramos en esta bella plaza y pues vamos a darle ya tuvimos los patitos ahora vamos a ver en la plaza que nos podemos encontrar vamos a ver y seguimos aquí retratando vamos a ver si nos encontramos algunas otras cosas algunas otras personas que podamos ver este está muy lleno de gente el día de hoy eso es bueno para la street fotografía para la fotografía de calle seguimos aquí retratando a las personas a los objetos o las cosas que nos vayamos encontrando esperando encontrar algo de folklore ese típico folklore mexicano que tanto nos caracteriza yo creo que por la hora del día está un poquito complicado pero no imposible y pues seguimos aquí ahora nos vamos a entrar un poquito en las calles de la ciudad para ver qué más encontramos tengo ganas de encontrar algo de color algo algo colorido algo que llame la atención ya hemos encontrado muchas cosas padres aquí en la plaza principal pero seguimos en la búsqueda de alguna otra cosilla que que podamos retratar nunca subestimes la ciudad en la que vives porque siempre vas a encontrar alguna cosilla alguna que otra cosilla muy interesante así es que vamos a continuar retratando retratando Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lo único problemático de esta ciudad es el calor. Está un poquito fuerte, pero no le quita el mérito. Gracias camión por pasar en este preciso momento. Pero no le quita el mérito de encontrar muy buenas cosas en la ciudad a esta hora del día. Es pleno mediodía y hemos encontrado algunas cosillas muy buenas para retratar. Y encontramos lo que estábamos buscando, lo que viene siendo el color. Vamos a seguir retratando y vamos a seguir viendo qué más nos encontramos por esta linda ciudad. Y bueno, nos adentramos en un mercado local para ver qué tantas cosas podemos encontrar. Hay bastantes cosas, debo decir que sí, hay bastantes cosas. Y lo principal es que de aquí podemos sacar bastantes cosas. No olvides suscribirte al canal, vamos a estar subiendo contenido regularmente. Este canal vamos a estar fotografiando muchas cosas y también vamos a estar aprendiendo cómo hacerlas. Así es que no olvides la campanita, porque esto se viene grande. Vamos a estar próximamente en otras ciudades, vamos a estar grabando más contenido. Y pues no hay más que echarle. Bueno, vamos a seguir buscando esa fotografía. Nos falta encontrar esa fotografía que realmente digas, wow, qué bárbaro, qué fotografía, qué fotón tan loco te acabas de hacer. Pero pues seguimos echándole ganas y buscando ese retrato. Vamos a ver qué más nos encontramos por aquí. Este, pero lo sigo diciendo, nunca subestimes en la ciudad en la que resides, porque siempre vas a encontrar algo, algo que hacer y algo que retratar. Algo que fotografiar. Estoy muy feliz porque he encontrado muchas de las cosas que yo esperaba. Bueno, de hecho, no esperaba encontrar. Este, pero a pesar de las inclemencias del tiempo, hemos encontrado muchas cosas que fotografías. Y eso es lo padre. Es lo padre porque nunca sabes lo que vas a, nunca sabes lo que vas a llegar a capturar. Pueden ser cosas buenas, cosas malas, pero siempre hay que estar preparado para cada una de las cosas que llegues a hacer. Así es que vamos a seguir intentando un poquito más, vamos a seguir buscando y vamos a ver qué podemos sacar, ¿verdad? Pero como siempre, muchos dirán, oye, pero con qué lente estás tomando las fotografías, que llegas hasta muy lejos y cosas así. Pues fácil, tenemos un 75-300 con el que estamos tomando las fotografías. Entonces, esto nos ayuda mucho para no tener que acercarnos tanto al objetivo. Y pues es más fácil, más cómodo, ¿verdad? Porque hay muchas veces que la gente no, pues se pregunta, ¿por qué están tomando fotos? Pero, pues sí, es un 75-300 de Canon con el que estamos haciendo el trabajo, con el que estamos haciendo este video. Y pues, vamos a continuar. Y pues, bueno, ahora estamos. Estamos en una de las calles más transitadas de aquí del centro. Vamos a ver, vamos a ver qué tantas cosillas podemos encontrarnos. Vamos a tratar de capturar lo mejor posible y como quiera todos los resultados estarán viendo en el video, no se apuren. Pues aquí seguimos retratando la ciudad. Vamos a ver cómo se comporta en esta hora del día. Hay bastante gentecita, ¿no? Hay bastante gente, hay bastante, ¿eh? Podemos sacar muchas cosas de aquí. Vamos a reemplazar. Bastantes, bastantes personas recorriendo el aglomerado. Voy a tratar de capturar. Y aquí seguimos Aquí seguimos y no morimos Como dicen Seguimos recorriendo Seguimos recorriendo la ciudad Uy, creo que hay una pequeña fuga Ahí a un lado, una tienda Pensé que estaba lloviendo, sobre todo con este sol Que está haciendo Aquí realmente No cae mucha lluvia Que digamos que cuando cae lluvia Pero se desborda así Pero machín O sea, lo que se dice así, machín Porque pues como que así no cae lluvia Cuando cae, se deja venir con Tokio Con todo Creo que sería muy peligroso aventurarme A cruzarату la calle en estos momentos porque de eso sí carecemos un poquito que es la cultura vial pero pues no hay problema obviamente tenemos que también tener nosotros mismos también cultura vial como peatones pero pues si hay que hacernos un poquito de prioridad a veces porque somos los que nos estamos asoleando cruzar con precaución porque eso no hay más y ahí se me cae esta cosa levanto levanto y seguir seguir apacalorcito que nos topamos el día de hoy no sé yo creo que si andamos unos 35 fácil unos 35 grados facilito facilito así como como para rostizarte yo creo que si fácil puedes poner una cocinar una sartén y lo tienes listo aquí no se necesita gas aquí todo bien fácil aquí pones un cofre de un carro este y bola y un fácil pero a los que nos a lo que nos trujen a lo que nos trujen ya vamos a seguir dándole un poquito más un poquito más de tiempo antes de que me termine deshidratando antes de que me termine muriendo aquí este y pos pos a bárbaro y se dice que estoy estudiado lo vamos a darle seguimos recorriendo recorriendo por aquí yo sé que he dicho muchas veces la palabra recorriendo pero es lo que hay verdad no no hay otra forma seguimos caminando por las calles este ahorita está un poquito ya más calmado aquí de este lado de la ciudad y está un poquito más de sombra así es que aquí hay que poder descansar un poquito que es lo que necesito porque creas o no ya me estoy muriendo y necesito algo que tomar entonces que vamos a buscar algo que tomar y vamos a seguir no hay más y pues bueno hasta aquí ha llegado este vídeo de la semana no olvides darle like suscribirte al canal porque vienen cosas muy padres dale la campanita para que no te pierdas nada del contenido que estemos publicando así vamos a estar subiendo cosas muy padres como les digo y abajo en la descripción pues les dejaré las redes sociales donde van a venir van a ver todas cositas muy bonitas cosas muy padres o sea que te quieres perder esto yo no entonces instagram tiktok todas esas cosillas hasta twitter si quieres ahí sígueme este no hay problema y pues vamos a seguir continuación vamos a hacer a seguir subiendo contenido dale 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 y pues nada más el sol es el que cala pero pues no no hay más ya me tocó vivir en el norte papá así que pues nos vemos en la próxima bye